Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día cálido a caluroso con máximas que estarían entre los 28 y 37 grados Para Asunción se espera una máxima de 28 grados El pronóstico extendido para la capital anticipa un miércoles cálido a caluroso con mínima de 22 y máxima de 33 grados Un jueves cálido a caluroso, mínima 23, máxima 34 grados Y un viernes cálido con lluvias, mínima 18, máxima 25 grados Música Música